Música Señores, anda la noticia, Dios mío, pero es verdad Cuente todo Este país se ha vuelto, yo no sé qué Anda la noticia que A mí me ha dado coraje, porque Mosa La Parra Es uno de los artistas como Mejor maneja Carlos Batista es Carlos Batista nos sigue a nosotros O sea, sigue todo el trabajo de Telenor O sea, en general Amigo nuestro ¿Qué dijo Morsa? No, es que nos están acusando Mira, Morsa La Parra estaba en La Mata de Falfan, como usted entiende La Mata de Falfan Y todas esas zonas aledañas Son brujos, hay casetas de brujos Usted va donde usted quiera Y hay brujos Ahí te encuentras, ¿cuál es tu aspiración? No, no, seis brujos Suma con un lado de brujos Con honores, brujos Con honores ¿Cuántos muertos te montan a ti? No, fulano está De fulana Eso es despectivo ¿Qué pasa? Que el listín diario No, tu cariño para la gente de San Sí De la Mata de Falfan Que practican el chicería Esto es chiste Que este video va a llegar como el jueves Oye A Fili no diga que se lo comieron Tú vas a seguir Porque Fili estaba en el lado de la gente de su ¿Tú sabías? Oye Pues bien Pues bien La aspiración es Aquí hay una sinvergüenza Señores, miren La aspiración de Mosa Lappara fue a cantar a la Hacienda San Miguel Oye el nombre también No, es que no El loco más allá es San Agustina San que se yo qué San Alejo Eso es lo que tú vas a ver Anaís a pie Sí Entonces en la Hacienda San Miguel Había un evento Es como una piscina Algo chévere Que el dueño es un brujo También No, no Va a ser fanático No, no, fanático Sí, es por ahí que va a aspirante Porque hay brujo y hay aspirante Ok ¿Qué pasa? Que en la fiesta Había el brujo mayor Que es de España Que le llaman el patrón El patrón En el país entero lo conocen Y fueran del país Que es el patrón Porque es clarividente Que es el que ha aceptado muchas cosas Y que fulano Que es el patrón ¡Uy! Y que se monta ¡Uy! Y toda esa vuelta ¿Qué pasa? Que él le pide una foto a Morsa Y esa foto se ha hecho viral De que Morsa estaba Visitando Al brujo Ese brujo Haciendo una consulta Ahí, ese es el brujo Mire, ese es el brujo El patrón Es el patrón Tú sabes que Es uno de los que tiene más fuerza Ahora que ya lo rompe Eso Ahí es lo que llega ¡Ay, Dios mío! Eso es lo que llega Sabe que a los artistas Le llega a la gente más fuerte De la ciudad De la actividad De la actividad Y el patrón Tiene una foto Con Mosa de la Parra ¿Qué pasa? Que el listing diario Mete los dos pies En un zapato Y salta a decir Que Mosa de la Parra Visita Por necesidad Al brujo Al brujo El patrón En la mata de Farfán ¡Perdíaz! ¡Qué lejos! Señores Hace rato Que el listing Mosa de la Parra Aseguró Que en un poco de su cuenta Que da pena Y vergüenza La prensa dominicana Estoy de acuerdo Ha convertido En una M Ya usted sabe Estoy de acuerdo Sin credibilidad El artículo urbano Exhortó A la prensa nacional Preocuparse Por la verdadera noticia Que están pasando En el país Y no en En esta falsa Como le acaban de De inventar Estaban diciendo Que el brujo Era así que Para la muchacha Ahora La mujer aquí De la 110 La que sube Foto La de los 110 La que sube Foto Mira los 110 Olvidan de eso Se olvidaron de eso Que ella mujer Gana 110 mil pesos No porque ahora Que él está buscando Brujería Que vuelva Que vuelva Dios mío Se vio muy contento En la fiesta De secreto Con su pareja Si no está bien Muchachos No se puede hablar más De Mosa de la Parra Porque como se ha sabido Manejar Mira Ahora está ahí tripeando Démele audio Retorno Hay que llamar Yeryan Aquí No por un lado A checha A checha No a checha Y se pega Ahí lo va Si saco Se pega Haga un tema Ya de ahí Ya de un tema De ahí Pero la presa Ni el gagallo Lo lleva Oye Este país Lo van a cerrar Oye Lo que yo voy a decir Pueblo dominicano Pueblo dominicano Atención país Te habla Néstor Golelo Te habla Néstor De estos sentimientos Oye Néstor Rizo Esta prensa Dios mío Ya se está convirtiendo En una ratrería Hace rato Cuando no es que le meten El estudo No porque Viu Ahora es pues Viu Hace rato Hace rato ¿Qué hay cosas Que tan Quirinito No aparece todavía No mi amor ¿Eh? Quirinito ¿Tú no sabes Que es Quirinito? Quirinito se murió Y salió caminando El que tenía cáncer En la lengua ¿Tú no sabes Que es Quirinito? Siete países Hizo noticias El fin de semana Con un festival Imagínate tú Mira Se está hablando Del escudo No se habla De Brech Se está hablando De Morsa No se habla De César El abusador ¿Dónde está César? Mira Dos muchachas Mataron una No se donde fue De diecisiete años De diecisiete años Y se ha hablado Más del brujo En San Pedro Creo que fue Más no me parece Te voy a decir algo Te voy a decir algo Mosa es una persona O sea Porque yo le he tratado El tigre es un tipo Como O sea O sea Un tipo heavy Chévere O sea que Si ves así Otro tipo de gente Te manda ¿Por qué tú estás Haciendo una acusación? O sea Si ves otro tipo de gente Mosa yo sé que Eso en tal caso Le funciona a él Porque ¿Qué te digo? No sé que Mosa se maneja muy bien Y él le va a sacar Beneficio a eso De ahí no creas tú Que va a salir Algo negativo Él va a sacar El mejor partido De eso Mira todo lo que le han dicho A él Que ha dejado su familia Y de todo Le han dicho Lo han acabado Y se ha quedado Y se ha quedado tranquilo Porque sabe que no Sabe que no Si todos los actitos urbanos Fueran como Yo creo que Yo creo que Yo quiero que Los medios Están siendo Y junto con Mosa Se lo han comido Después de la bala De De Alessandra De que se separó Aún así Lo atacan demasiado Lo atacan demasiado Lo ve Se sube una foto Con la pareja Ya eso es Que yo Que diablo se hermano Que sube una foto Con Es que la gente Aquí es muy loca Se lo están comiendo Los medios No tienen consideración La gente Lo han atacado tanto Y él se sabe manejar Él nos pide la cordura Y tú lo ves respondiéndole A nadie Tranquilo Y aquí los fanáticos No saben Separar lo personal Del artista Te gusta el artista Pero el hombre No se siente cómodo Con quien vive Con quien está No la quiere No funciona Por eso Tú no puedes calificarlo Pero hay problema Grave En este país Y no salen Que no lo tira Elitín diario No porque también ¿Qué sabe usted Lo que pasó ahí? Yo no sé Ni usted ni yo sabemos Pues más que Ni lo va a decir Ni ella lo va a decir Ni lo va a decir Es que ahora mismo Se está informando Génesis Sin conocimiento de causa Fulanito dijo esto Salió esto en las redes Se hace viral Después que ella hizo La entrevista con Alofoque Si Mosa hubiera querido Haz un sin censura también Y da su versión Y el tipo no hizo eso O sea El tipo se mantuvo Se manejó Y la gente Se lo han comido a él Se lo han comido Se lo han comido a él Y él ha dejado Que la gente lo vea Que sí Que él es responsable Y él ha dejado